Sostiene el titular del Ministerio Público que una ofensa como esta, que quedó grabada y que conmovió a la sociedad, no puede quedar impune. Entonces nosotros lo que esperamos es que precisamente en el juicio de fondo se imponga la sanción correspondiente. Porque este no es un caso, no fue un hecho que se llevó exclusivamente en contra de Santa Arias como tal. Fue en contra de Santa Arias, pero a muchas mujeres representadas en Santa Arias, a la sociedad representada por nosotros, que se le hizo daño con este bochornoso hecho de violencia contra una mujer indefensa. Tejeda Faval, al referirse al juez de la instrucción que dejó libre Alexis Villalona, dijo que este no respetó que en ese día se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer. Fíjese usted que la decisión que favoreció en principio a este imputado, el juez de la instrucción la dio el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En ese sentido, nosotros nos hemos comprometido a una lucha abierta, a una lucha radical en contra de la violencia de género en todas sus manifestaciones. Finalmente, el procurador fiscal, Ángel Darío Tejeda Faval, afirmó que el Ministerio Público buscará sanciones ejemplares contra Alexis Villalona. Y es por eso que nosotros esperamos que llegue el juicio de fondo con todas las pruebas que tenemos, porque el hecho es que no solamente está la prueba testimonial de Santa Arias, tenemos pruebas documentales, pruebas periciales, pruebas materiales, pruebas de los peritos que participaron en todas las evaluaciones que se le hicieron a Santa Arias. Y estamos seguros que con todas esas evidencias se va a declarar culpable en un juicio de fondo ya a este imputado. ¡Gracias!